En la mañana del sábado, el delegado municipal de festejos, turismo y comercio del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Bernal Cecilia, la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, Ana María Acosta y miembros de la Hermandad de la Voz Riquita, recibían a la prestigiosa artista sevillana Nuria Barrera Bellido, una de las más respetadas y relevantes del panorama actual de la pintura cofrada y religiosa. Con este encuentro se confirmaba que será Barrera Bellido, la encargada de pintar el cartel anunciador de la próxima Semana Santa de los Palacios y Villafranca. El cartel será presentado en la mañana del domingo 20 de febrero en los salones parroquiales de Santa María la Blanca. Nacida en Carmona y residente en Sevilla, tras pasar por la Academia de Dibujo y Pintura de José Luis Pajuelo, Luis Montes y Roberto Reina, ingresa en la Facultad de Bellas Artes. Obtiene la Licenciatura en Restauración y Conservación de Obras de Arte por la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la Universidad Hispalense. En 1998 participa en un ciclo de conferencias dedicado a la conservación y restauración de bienes materiales y colabora en la recuperación de un crucificado tallado en madera policromada del siglo XVIII. Su obra se extiende por todo el territorio nacional, así como por el extranjero. Sus piezas se pueden encontrar en Los Ángeles, Nueva York, Miami, México, Monterrey, Londres, Manchester, París, Toulouse, Bruselas, Múnich, Berlín, Viena, Roma, Milán y Dubái. Entre sus obras más destacadas se encuentran el cartel de la Semana Santa de Sevilla para el año 2013, el cartel de las fiestas de la primavera en 2017, así como el primer cartel de Navidad de Estepa del pasado 2021 o el recién presentado cartel de la Semana Santa de Córdoba, en el que participó junto a Raúl Berzosa y César Ramírez.